¡Suscríbete al canal! Chavales, estáis viendo de fondo un gameplay increíble, bueno, increíble, bastante bueno, ¿vale? Aquí en Blacos 2, ¿vale? Estaba jugando con los colegas y tal, me metí en Blacos 2 un día que tenía ganas Y jugué con los colegas en un punto caliente y madre mía, madre mía lo que me salió a la primera, es que fue increíble Ahora pasaré un poquito más a comentarla Pero bueno, chavales, ahora mismo estaréis viendo el título, no sé si lo que pondré, no lo tengo todavía nada pensado Pero, chavales, estoy ahora mismo muy tocado, ¿no? Pues, ¿sabes? Muy triste, muy... con un humor, la verdad, que no es de mi agrado, ¿no? Que no me gusta estar así Ya que en Navidades no sé si voy a poder subir lo que voy a querer subir, ¿no? No sé si voy a poder subir vídeos, por así decirlo, no sé si voy a poder subir vídeos en vacaciones de Navidad, ¿vale? Así os lo digo de primeras porque, chavales, simplemente es por el tema del colegio, los estudios, todo eso Esta evaluación, como todos sabemos, en el colegio tenemos, en el instituto, tenemos tres evaluaciones por curso Y esta primera evaluación, la verdad, que me está saliendo, pero increíblemente mal, ¿no, chavales? No es que me queden ahí muchísimas asignaturas, pero sí me refiero a que me quedan asignaturas Y simplemente no creo que sea por el hecho de estar subiendo vídeos en YouTube Porque subo uno a la semana, pero sí puede ser por el tema de jugar mucho, puede ser, no lo sé Pero bueno, simplemente tengo mis razones también por las que no he conseguido aprobar esas Y, chavales, pues, evidentemente, si tú suspendes tus padres, pues, te hacen su castigo, ¿no? Te castigan y te hacen tal, pues, mis padres son personas que me castigan de verdad, ¿no? No son personas que les dicen que su hijo suspende una y suspende unas cuantas y no le castigan Le dicen, bueno, ya recuperarás y tal, recuperarás y tal Mis padres son exigentes y eso os digo, chavales, que seguramente, como no prepare vídeos antes de Navidad, ¿vale? Antes de este martes, que no sé cuándo subiré este vídeo, seguramente lo subiré después del martes 22, ¿vale? Que el martes 22 es cuando me dan las notas y cuando llegan ya las malas noticias Así que, chavales, si estáis viendo este vídeo, os digo que puede haber mucha inactividad en el canal Y cuando digo mucha, es mucha, ¿vale? Porque el castigo que me ponen seguramente sea un castigo bastante severo Y que no le va a gustar ni a mí ni a vosotros, ¿vale, chavales? Así que, eso os digo, que si me trío mucho tiempo sin subir vídeos, espero que no abandonéis el canal, ¿vale, chavales? Porque yo intentaré preparar vídeos antes para dejarlos en oculto y ir subiendo y tal Pero bueno, chavales, no mucho más, es simple informaros, ¿no? Informaros de eso porque a lo mejor tenéis mucha inactividad A lo mejor subo un vídeo y luego a las dos semanas subo otro, no lo sé Porque es que tengo que preparar muchos vídeos, chavales Así que desearme muchísima suerte con esto porque puede ser un castigo bastante duro O bastante blando, la verdad, depende de cómo se le vaya la cabeza a mis padres Porque, madre mía, increíble, chavales A ver, no es que me hayan quedado muchísimas asignaturas, pero sí me han quedado unas cuantas Y la verdad que es una evaluación que me ha salido bastante peor que todas las demás Yo no suelo suspender y esta evaluación no sé qué me ha pasado Pero bueno, chavales, una cosa más que os tengo que decir Chavales, la cuenta para suscriptores, ¿vale? Recordad que la tenéis en la descripción, ¿vale? Para agregarme a la Play cuando queráis, ¿vale? No la suelo utilizar mucho, ¿vale? Lo que os quiero decir es que no la suelo utilizar mucho, ¿vale? Estos días estamos metiéndome un poquillo para ir agregando a los suscriptores y tal Y cuando ya la tenga la lista llena empezaré a jugar más, ¿vale? Porque hay gente que me dice que para qué la hago, que no juego en ella Pero bueno, también he jugado alguna vez con suscriptores y tal Pero ha sido un par de veces, ¿sabes? Simplemente, así que también me gustaría jugar más Pero bueno, chavales, tampoco he tenido tiempo de nada Yo, si tuviera tiempo, hasta subiría más vídeos No subiría uno a la semana Que también es algo que me fastidia mucho Y nada, chavales, también muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en los últimos vídeos, ¿vale? Sobre todo también me habéis dado mucho apoyo en los análisis de Black Ops 3, ¿vale? Muchísimas gracias en All Gen Así que nada, chavales, espero que la disfrutéis, ¿vale? Como veis es una nuclear, bueno, no sé si la veis Pero es una nuclear, chavales, con la escara H ahí, con el camuflaje más allá Que es la leche, pero la leche, chavales Y estaba jugando con los colegas, un saludito a Marius, ¿vale? Que estaba aquí conmigo en esta partida y también a los demás, ¿vale? Que ya no me acuerdo de quiénes eran Pero sí me acuerdo que estaba Marius conmigo Así que un saludito a él Y nada, chavales, fue un día que me puse por la tarde a jugar Y hice un grupo con ellos Y de repente me salió la nuclear en la primera Es que fue la primera partida Pero bueno, chavales, fue totalmente suerte Pero es increíble Al final, cuando me saco la nuclear Me la saco cuando quedaban 10 segundos de partida O incluso 5 segundos Me hago la baja y se acaba la partida Bueno, me hago la baja, me matan y se acaba la partida Fue increíble Yo ni me lo creí cuando me la saqué Me acuerdo que quedaban 20 segundos Y me quedaban 5 bajas o así Madre mía, lo veréis seguramente en el gameplay Y os lo ponga por ahí Pero bueno, chavales, esto es todo E intentaré, eso os digo Intentaré preparar muchos vídeos, ¿vale? Para tenerlos en Navidad Y poder subirlos Si no, si veis que no subo Es que no he podido algo Y habrá inactividad en el canal Simplemente eso Desearme suerte, chavales, con ese tema Y nada, chavales, eso es todo Espero que os haya encantado No olvidéis en dejar vuestro me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima